¿Cómo crear una pregunta de respuesta escrita? Recordemos que este tipo de respuestas, dadas por los alumnos, deben ser calificadas por el profesor. En este espacio pondríamos el texto de la pregunta. De igual manera podemos poner negritas, cursiva, subrayado, agregar una imagen, un archivo o video, plantear ecuaciones y en este espacio pondríamos nuestro texto. Aquí activar el editor HTML lo que hace es que le ayuda al alumno a justamente poder cambiar el tipo de letra, el color, agregar alguna imagen, etc. Después predeterminamos los puntos y al final podemos dar clic en guardar o bien guardar y nuevo o guardar y copiar para tener una nueva versión de esta pregunta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!